falta cubrir acá ya este es el palo que estaba más amplio he cubierto, acá le voy a hacer la casita para los patos más grandes más amplio en las de arriba, acá está mi puerta está linda después compro unas calaminas buenas pero tengo que acercar todo de piedra está bonita aquí está mi molle está bonita